Como en tantas y tantas ocasiones le corresponde, y en este caso yo creo que era absolutamente obligado por la importancia del pacto, del acuerdo y de la materia, le corresponde cerrar el acto al presidente de la comunidad, que de todos los aquí presentes es el que menos conoce de forma directa la materia. De manera que Fernando Rey me ha preparado un pequeño guión y sobre él yo voy a compartir con todos un poco el contenido de lo que acaban de firmar los rectores y el propio consejero de Educación. Creo que todos compartimos, el conjunto de la sociedad lo sabe y lo siente, que la educación es un factor clave para el futuro y para el progreso de nuestra sociedad. Y dentro de la educación, la educación superior, esto es, la universidad es sin duda su más alta expresión. En la universidad hay que destacar esa triple misión de la que siempre hablamos, la de generar conocimiento a través de la investigación y la de transmitirlo a través de la formación, de la docencia, pero también a través de la cada vez más intensa transferencia a la sociedad y especialmente a la estructura productiva. Todo ello hace de la universidad una auténtica, una verdadera, una de las, podemos estar de acuerdo, aunque sea un término demasiado manido, cuestiones de Estado, en la que además, desde un punto de vista material, destaca su importante dimensión material o organizativa. Pensemos simplemente con algunos datos en lo que, desde un punto de vista material y organizativo, representa el sistema universitario de Castilla y León, aquí perfectamente representado por sus máximos responsables. La nuestra es la cuarta comunidad autónoma en número de universidades, cuatro públicas y cinco privadas, que despliegan su actividad en 19 campus universitarios y en 97 centros universitarios. La nuestra es la segunda comunidad que tiene un mayor porcentaje de jóvenes entre 18 y 24 años que estudian en la universidad. Estamos en el entorno del 35% de ese sector de juventud y esto significa cinco puntos más que la medida nacional. Hablamos en el conjunto del sistema universitario de Castilla y León, en el entorno de 85.000 alumnos, 7.500 profesores y más de 3.000 trabajadores de administración y servicios. Hablamos de una administración financiera importante. La nuestra es la comunidad, hoy hay que volver a subrayarlo, cuyas universidades están en este momento más saneadas financieramente, gracias sobre todo al rigor y al esfuerzo de los equipos rectores. En un contexto en el que, por ejemplo, solo el coste del capítulo 1 de las cuatro universidades públicas supera los 350 millones de euros anuales. Esa es la dimensión material y orgánica del sistema universitario. Lo ha dicho aquí alguno de los rectores, en España necesitamos pactos, en España la educación necesita pactos y la universidad especialmente. Y por eso, en el ámbito de nuestras competencias, creo que es una excelente noticia presentar hoy un importante pacto en materia de titulaciones universitarias. Un pacto que se ha logrado gracias a dos acuerdos, a los dos acuerdos que se han firmado hoy. Un acuerdo con las cuatro universidades públicas, otro acuerdo con las cinco universidades privadas, que regulan la oferta de estudios, grados y másteres en los próximos tres años, 2016-2019, y que refuerzan el trabajo en red, en colaboración de nuestras universidades. Quiero decir que, como visualiza perfectamente este frontal, se trata de acuerdos entre la Junta de Castilla y León, representada y muy bien representada por su consejero de Educación, y las universidades, representadas por sus respectivos rectores, estas en ejercicio de su propia autonomía. Pero que son acuerdos en los que también ha tenido voz el conjunto de la sociedad. Y ahí estáis quienes hoy también representáis a la sociedad. Aquí están los agentes sociales, los agentes económicos, aquí están los consejos sociales de las universidades, aquí está el Consejo Económico y Social de Castilla y León, aquí están las entidades locales más directamente concernidas, aquí hay otros organismos e instituciones que velan por la calidad y por el prestigio y futuro de nuestro sistema educativo y universitario, que han participado en el grupo de trabajo que al efecto se crea en el mes de diciembre pasado. A todos, a todos, sin excepción, pero tampoco con una asignación personal de agradecimiento, quiero expresar mi agradecimiento por su implicación, por su responsabilidad y por su sensatez. Y como se ha dicho aquí, y yo repetiré al final de la intervención, pedirles que sepamos mantener este talante y este talento también cara a futuros y necesarios acuerdos. Quiero destacar otra nota. Se trata del primer pacto expreso sobre oferta de estudios universitarios que se alcanza en el conjunto de España. Cuando algunas veces en nuestra comunidad nos mostramos pacatos a la hora de… Yo creo que esta es una realidad que nos enriquece, pero que también podemos mostrar como signo de fortaleza hacia el exterior. Y esto no es baladí, esto es muy importante, porque hablamos de un problema con una evidente dimensión de Estado. Una de las consecuencias prácticas principales del llamado Espacio Europeo de Educación Superior, iniciado con la declaración, el modelo Bolonia, fue, como recordamos, la eliminación del antiguo catálogo de titulaciones. De esta manera, tras el Real Decreto 1393-2007, se liberalizó la oferta de títulos universitarios en toda España, lo que produjo un crecimiento exponencial de los mismos. Pensemos que solo en Castilla y León pasamos de 324 titulaciones, 324 en el curso 2008-2009, a 544, 220 titulaciones más en el curso último 2015-2016. Este crecimiento nos ha llevado, en el tiempo, a buscar fórmulas para adecuar, para racionalizar dicha oferta. Y así, al amparo de la Ley de Universidad de Castilla y León del 2003, se aprobó, el anterior equipo aquí recordado lo impulsó, el Decreto 64-2013, en el que se establecieron criterios para la ordenación de las enseñanzas universitarias de grado y de máster. Y al mismo tiempo, las universidades, recorriendo responsablemente el propio camino de su autonomía, han venido esforzándose por racionalizar su oferta, organizando, por ejemplo, y yo lo agradezco también, dobles grados, titulaciones conjuntas o las llamadas titulaciones en candelabro. Pues bien, el objetivo del pacto y los acuerdos suscritos hoy es ofrecer en Castilla y León un mapa de titulaciones más eficiente y más competitivo, que aproveche al máximo todas nuestras potencialidades y se ajuste a las necesidades reales de nuestros sectores productivos, y en el que cada universidad oferte estudios de calidad, atractivos, sostenibles, posibles, buscando cada una de ellas su especialización inteligente, desarrollando su propia estrategia. En la configuración del nuevo mapa se ha tomado como elemento referencial la demanda de profesionales que reclamará la sociedad del futuro, partiendo de una visión de conjunto de nuestro sistema universitario, pero teniendo en consideración también las características propias de cada universidad y de cada campus. La idea, la idea central, esto me gustaría remarcarlo, es que cada universidad y cada campus tienen que ofrecer estudios de calidad, esto en todos los casos, estudios de calidad, pero además algunos de estos estudios tienen que ser, al menos como una aspiración, como un objetivo consciente y mantenido en el tiempo, de referencia nacional e internacional. Y mejor aún si se trata de aquellos estudios que guardan una estrecha relación con las peculiaridades del entorno social y económico de cada campus, pues eso los hará más sostenibles. Pues bien, el acuerdo firmado esta mañana determina que nuestras universidades públicas, en este caso me refiero al acuerdo de las universidades públicas, se comprometen a cuatro cuestiones esenciales, fundamentales, importantes. En primer lugar, se comprometen a no solicitar la implantación de nuevos grados hasta la finalización del curso académico 2018-2019. Es una especie de moratoria para los próximos tres cursos académicos universitarios. Y también, en ese mismo plazo, a solicitar solo la implantación de los másteres que el acuerdo recoge expresamente en su anexo. Como todo acuerdo debe ser flexible, en ambos casos se reconoce la posibilidad de excepciones, pero sometidas a una exigente metodología, siempre que exista para ello acuerdo previo de todos los rectores y de las consejerías. Ese sería el primero de los compromisos. El segundo de los compromisos, esto pretende ser una explicación racional, es el de elaborar y aplicar un plan de viabilidad de los actuales estudios de grado cuya matriculación no alcance a 31 de octubre de 2016 el número mínimo de alumnos que establece la normativa y que, como todos recordáis, es, como regla general, el número de 35 alumnos. Dicho plan será presentado antes del 1 de enero de 2017, el cumplimiento de sus objetivos será revisado antes del tercer trimestre de 2019 y, a la vista de todo ello, antes del 31 de enero de 2020, la Consejería de Educación propondrá las medidas que correspondan. Este segundo acuerdo, este segundo compromiso, nos permite desdramatizar un debate en torno a la eliminación o no eliminación de estudios y de titulaciones. Lo que todos somos conscientes es que nos dotamos de un procedimiento que nos va a exigir analizar muy seriamente y, por tanto, contemplar en las universidades públicas la viabilidad financiera de esos estudios de grado cuyo número de matrículas no alcance el mínimo minimorum que tenemos marcado y, por lo tanto, ese va a ser un procedimiento natural por el cual se va a hacer esa selección que en este momento alcanzaría, alcanza, afecta, según las estimaciones que me facilita la consejería, a más o menos 60 actuales estudios de grado cuya matriculación no alcanza ese límite al que hemos hecho referencia. El tercero de los compromisos que asumen las universidades públicas es el de crear un nuevo programa de estudios de posgrado, en este caso hablamos ya de másteres estratégicos antes de octubre del año 2017. Y es que, de verdad, se entiende que la clave del crecimiento especializado y estratégico de las universidades públicas no está tanto en los grados que pueden ser, en muchos casos, comunes no solo al sistema universitario de Castilla y León, sino a todo el sistema universitario español, como en los posgrados, en los másteres. El valor estratégico de estos dependerá, entre otros, de criterios como la capacidad que la universidad tenga de atracción de alumnos de otras partes de España y del extranjero, lo que sin duda obligará, en algunos casos, a ofrecer algunos másteres en otros idiomas, del prestigio científico, de la capacidad de aumentar la empleabilidad de los alumnos, de la trayectoria o tradición en el pasado o de su relación con las fortalezas de cada universidad y campus, así como de sus vínculos con el entorno social y económico. Y el cuarto compromiso que asumen las universidades públicas es el de poner en marcha, durante el curso 2017 y 2018, un consorcio para la creación de una red común de estudios universitarios semipresenciales y a distancia. Estos son imparables. Bien lo saben hoy ya las universidades públicas y también algunas de las privadas que han hecho de esta oferta su especialización. Pero pensemos, pensemos respecto al futuro de las universidades públicas. Esta iniciativa, sin duda, va a permitir ampliar el número de destinatarios de la oferta de estudios de las universidades de una forma mucho más sólida y variada que si lo hicieran de manera individual. Ello puede y debe facilitar ampliar el número de sus alumnos incluso o preferentemente más allá de nuestras fronteras. Se ha hablado aquí del objetivo de la internacionalización, aprovechando, por ejemplo, el gran prestigio que nuestras universidades públicas tienen en América Latina. Puede también suponer un balón de oxígeno precisamente para esos estudios que tienen actualmente una matrícula más reducida o pequeña. Y desde luego, y para mí es importantísimo, hablamos de un nuevo ejemplo de la apuesta por el trabajo colaborativo en red de nuestras universidades públicas de los que hoy son otros ejemplos el trabajo que hacen las pruebas de acceso, selectividad, el trabajo que hacen en el proceso de preinscripción, en el proceso de admisión, el consorcio bucle en materia de bibliotecas, la creación de la red de equipamiento científico compartido o el apoyo a la red regional de ciencia y tecnología. Esto por lo que se refiere a la parte del pacto contenida en el acuerdo firmado por las cuatro universidades públicas. Por su parte, el acuerdo alcanzado hoy por nuestras universidades privadas asumen el compromiso de, en el mismo plazo de los próximos tres cursos, esto es, hasta la finalización del curso 2018-2019, solicitar únicamente hasta ese momento la implantación de los estudios tanto de grado como másteres que se incluyen en el correspondiente anexo del propio acuerdo. Yo quiero destacar que este compromiso es una importante contribución al esfuerzo de todos para que la oferta universitaria esté ordenada en el conjunto del sistema. Y es que debe tenerse en cuenta que la autorización de los estudios a las universidades privadas no está sometido exactamente a los mismos criterios y requisitos que la de las públicas. entre otras razones porque cumplidas esas son siempre imprescindibles y necesarias las exigencias y requisitos las condiciones de calidad y por tanto de viabilidad de los estudios el coste el coste económico financiero de su implantación lo asumen sus titulares sin ninguna aportación de dinero o público. Pero en todo caso es deseable que no se produzca un crecimiento desordenado de las universidades privadas que pueda perjudicar el interés público superior de contar con un sistema universitario razonable. Por eso quiero agradecer a las cinco universidades privadas la voluntad de consenso que han demostrado y por tanto con ello de someterse a un acuerdo político que ciertamente creo que les ofrece un marco de garantía y de seguridad y de estabilidad pero con el que al mismo tiempo autolimitan el posible crecimiento al que jurídicamente podrían tener derecho. Y junto a estos contenidos específicos para las universidades públicas y para las universidades privadas ambos acuerdos incluyen además otras dos cláusulas que en este caso son comunes y que afectan por lo tanto tanto a las universidades públicas como a las universidades privadas. en primer lugar se trata de un compromiso que yo creo que en este momento tampoco tiene precedente en los sistemas universitarios de otras comunidades autónomas y según el cual mientras se mantenga en vigor la posibilidad legal hoy reconocida por una norma del Estado de implantar estudios del famoso tres más dos de tres años de grado y dos de posgrado esto únicamente a partir de este acuerdo va a producirse en Castilla y León para aquellos títulos que sean total y radicalmente nuevos ojo y que lo sean no solamente en su nombre sino también en su contenido o en segundo lugar para los títulos que ya existan en este momento solo si mediara para ello una petición conjunta de todas las universidades que los impartan sean estas públicas o privadas. De esta manera se evita uno de los efectos más perniciosos desde el punto de vista de la competencia desleal pero también de la calidad de los estudios como es por ejemplo pongamos el ejemplo de que haya un grado de derecho de tres años y otro grado de derecho de cuatro años en dos universidades diferentes de la comunidad. Lo que vuelvo a decir los rectores y no solo los de Castilla y León han denunciado como un efecto pernicioso que tendría en términos de competencia desleal. Y la segunda de las cláusulas comunes es la de promover una modificación de la ley de universidades de Castilla y León para garantizar el cumplimiento del marco normativo aplicable a través de un catálogo de infracciones y sanciones y de una inspección permanente ad hoc de la que ya se han dotado los sistemas universitarios de otras comunidades y de la que la nuestra carece. Un punto en el que el consejero ya de inmediato para llegar al acuerdo que nos permita remitir a las Cortes de Castilla y León la correspondiente modificación de la ley de universidades de Castilla y León. Finalizo. Este pacto en materia de titulaciones universitarias y los dos acuerdos que lo integran responden a una idea que yo creo que todos compartimos y es la de que nuestra sociedad no está necesitando ni tampoco está demandando necesariamente o prioritariamente más universidad sino sobre todo mejor universidad. La diferencia entre los dos términos creo que es evidente. Gracias a este pacto Castilla y León va a dotarse de una oferta de titulaciones más racional y eficiente. El objetivo primordial no es desde luego el ahorro económico sino la posibilidad de aplicar mejor los recursos disponibles dedicándolos a capítulos de mejora de las universidades a su internacionalización a las ayudas al estudio a mejorar la docencia la investigación y la transferencia del conocimiento como sus misiones básicas. Con ellos configuraremos un sistema inteligente a la hora de elegir qué estudios ofrecemos para hacer más sostenibles y atractivos los campus y en la medida de lo posible adelantarnos al futuro a las necesidades de formación y empleo de nuestros estudiantes y de desarrollo cultural y económico de la comunidad. Y finalizo con lo que ya advertí al principio es evidente que estos acuerdos no solucionan de un plumazo todos los problemas los retos y desafíos a los que se enfrentan nuestras universidades ni siquiera en el campo de la ordenación de los estudios pero yo creo que sí que ponen las bases estratégicas para mejorar significativamente. El acuerdo inédito y unánime de todos es la mejor garantía de su éxito y por eso os reitero de todo corazón mi profundo agradecimiento.